Este fin de semana la dictadura ordenó a la Dirección General de Aduanas suspender el bloqueo que durante 75 semanas ha mantenido contra el diario La Prensa en un acto de censura para impedirle el acceso al papel y a los materiales de impresión. El diario La Prensa ha confirmado que esta mañana se inició un proceso de inspección de toda la materia prima que se encuentra retenida en la bodega de la Dirección de Aduanas desde hace más de 500 días para constatar el estado en que se encuentran los productos antes de ser trasladado al periódico. El levantamiento del bloqueo aduanero y por lo tanto la derrota política de esta forma de censura administrativa contra la prensa es un resultado de la protesta permanente del periodismo independiente, de la presión nacional e internacional y de las gestiones del nuncio apostólico con el gobierno que abrió un canal de comunicación directa. Se trata de la restitución de un derecho elemental cuya anulación impuso enormes costos para la prensa como empresa que aún no han sido calculados porque está pendiente todavía una negociación para desaduanar y recuperar esos insumos importados, pero también significa un enorme costo para los ciudadanos que se han visto afectados por las restricciones en la difusión de información y del pensamiento. La suspensión del bloqueo contra la prensa es una conquista democrática que va en la dirección correcta y que demuestra que el estado policial impuesto por la dictadura en Nicaragua es insostenible. Por ello, desde este programa seguimos demandando la liberación de todos los presos políticos y el levantamiento del estado de sitio policial para que se restituyan plenamente las libertades democráticas, incluyendo la libertad de expresión y la libertad de movilización. En particular demandamos el cese de la censura televisiva, que aún se mantiene, y la suspensión de la confiscación de facto de confidencial y 100% noticias. La semana pasada estuve afuera de las instalaciones de confidencial, que siguen ocupadas de forma ilegal por la Policía Nacional desde hace más de un año, como lo pudo constatar la colega periodista Tiffany Roberts de Univision, que me entrevistó en ese lugar, igual que antes entrevistó a Aníbal Toruño en las ruinas de Radio Darío, que fue destruida por los paramilitares en León, y después entrevistó al colega Miguel Mora en las afueras de 100% noticias, que también sigue ocupado por la Policía. Por ello, después de este primer paso, que significa la suspensión del bloqueo aduanero contra la prensa, demandamos que cese la ocupación policial de los medios, así como el asedio y la persecución contra los periodistas, para que se restituya plenamente la libertad de prensa. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, se evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.